Es un símbolo y referente artístico en América Latina. Quien no solo nos ha cautivado a lo largo de los años con su espectacular voz, sino que también por su larga trayectoria como actriz en Hollywood, con más de 60 filmografías. María Concepción Alonso Bustillo, ex reina de belleza, a lo largo de su carrera como cantante ha recibido varios discos de oro y de platino. Siendo nominada en tres ocasiones a los premios Grammy. Este es un viaje en la máquina del tiempo en la exitosa vida y carrera de... ¡María Conchita Alonso! 1957. Nace un 29 de junio en Cuba. Desde muy pequeña daba luces que el arte lo llevaba en la sangre. A los cinco años de edad, la familia sale de Cuba, huyendo del régimen de Fidel Castro, instalándose en Venezuela, donde finalmente sus padres forjan los cimientos de su hogar. Cuando estaba a punto de cumplir los 14 años, la novia de una de sus hermanas, Marcia Piazza, quien era Miss Venezuela, le comenta que había un concurso de belleza para elegir a la Miss Princesita de Venezuela. Y la animó a concursar. Ella me dijo, la mejor forma para entrar a este gremio es con los concursos de belleza. Su padre se enteró por la prensa que su hija iba a concursar. Mi padre se enteró por la prensa. Le dije, qué horror, un desprestigio. Pero a pesar que no estaba de acuerdo, la apoyó. Y ella pudo alcanzar el ansiado título en 1971. María Conchita ya saboreaba los inicios en el mundo artístico, pero para sus padres aún era muy joven. Así que la envían por dos años a un internado en Suiza. Me recuerdo, pero yo siempre le decía a mi mamá, sácame de aquí, estas monjas, no las soporto. 1975. Con 18 años vuelve a Venezuela para representar al Distrito Federal en el Miss Venezuela, quedando como primera finalista. Luego va al Miss Mundo. Contestante número 67, Miss Venezuela. Donde obtiene un lugar entre las siete finalistas. De sexta finalista son siete, ellos escogen siete. Quedé de sexta finalista. Sin embargo, para María Conchita hubo favoritismos en el Miss Venezuela. Y por eso es que no se coronó. Dicho argumento lo confirmó el director del certamen. Los analizadores preferían otra que no era ella. Y yo en ese momento estaba entre la espada y la pared. Satisfactoriamente a su regreso le esperaba una ascendente carrera como modelo. Debutando en televisión como animadora del programa Cuéntame ese chiste, de RCTV, en 1977. Al año siguiente debuta como actriz, con papeles de reparto en seis telenovelas. Y siete películas. Pasando a ser ya la protagonista en series como Claudia, Angelito, María Elena. Y Luz Marina. Por otro lado, sus inicios en el campo musical fueron de la mano del compositor Rudy Lascala. ¿Por qué será? Bajo el apodo de Ámbar. Lanzando dos álbumes. El primero, Love Maniac, en 1979, por el que obtuvo su primer disco de oro. Y el segundo, The Witch, 1980. Ambos en inglés y dentro del género de música disco. A pesar que todas las puertas se le abrían en Venezuela, María Conchita sabía que debía dar más. Y así, en 1982, decide trasladarse a los Estados Unidos con la intención de abrirse camino en la meca del séptimo arte. Comenzando a tomar clases de danza, canto y actuación. Sus primeros papeles fueron como actriz invitada en series de televisión como La Isla de Fantasía. Pero no fue hasta dos años después que pudo lograr llegar a Hollywood en la película Fear City. Y en el mismo año, su debut protagónico en Un Ruso en Nueva York, junto a Robin Williams. 1984. Si bien su carrera como cantante la había dejado en stand-by en Venezuela, también tenía proyectada continuarla a la par con la actuación. Y así lo hizo. En este año, lanza en castellano su álbum debut, donde se desprende Acaríciame. Noche de copas Decir te quiero Dame un poquito de tu amor También está entre la espada y la pared Y la loca El disco la elevó al estrellato internacional El álbum obtuvo una nominación para el premio Grammy a la mejor interpretación de pop latino A este trabajo le siguió O ella o yo En 1985, con temas como la canción homónima que da título al álbum Tú eres el hombre Tú eres el hombre Tómame o déjame Entre otras, 1986 María siempre ha demostrado que para ella no existen límites Y a la par de su momento exitoso como cantante Empieza a desarrollar una importante carrera cinematográfica En la que destacan películas como Dale y Vete De 1986, junto a Michael Keaton El gran enredo Traición sin límite Donde compartió papeles con Nick Knoll Y junto a Arnold Schwarzenegger En Perseguido María Conchita fue la primera actriz a la que besó Arnold en una película El primer beso que él dio en el cine Digo, no Arnold, hace no ser esa Piensa que yo soy tu esposa 1987 Ve la luz, mírame Incluyendo temas como Y es que llegaste tú Una versión de la canción original del argentino Luis Ángel Te amo, te amo Y tú, mi hombre Consiguiendo su segunda nominación al Grammy Al siguiente año ya era toda una celebridad Protagonizando una de las 10 películas más taquilleras en la historia del cine venezolano Llamada con el corazón en la mano Es la única persona que me ha respetado Yo no soy lo que tú crees Sin olvidar a Besos de Vampiro Con Nicolas Cage Depredador 2 Y La Casa de los Espíritus 1990 Lanza Hazme Sentir Con temas como la canción homónima Soy el amor Y El tonto aquel Luego seguiría una producción en vivo grabado en directo Y en el 92 Imagíname Esto le traería su tercera nominación al premio Grammy Donde destacan Promesas Y el tema que da título al álbum Sumado a este trabajo se integran más discos y nueve recopilatorios En 1995 fue la primera actriz hispanoamericana en protagonizar una obra en Broadway titulada El beso de la mujer araña Entre otros proyectos teatrales 2020 Vuelve a retomar su carrera musical lanzando Lléname de ti Canción escrita por ella hace dos décadas Inspirada cuando se despidió de un buen amor En el tema amoroso Tuvo romances con el ex menudo Sergio Blas El ex timbiriche Eric Rubin El actor y torero mexicano Guillermo Capetillo Y entre los más sonados fueron Julio Iglesias ¿Pero novios salieron? Salimos, pero novios No Un romance Un romance fugaz Y El Sol Luis Miguel Luis Miguel me llevó una noche de copas Una noche loca Es muy activa en sus redes sociales Donde espera pronto reencontrarse con su público Que la espera impaciente Y este fue un viaje en la máquina del tiempo En la exitosa vida y carrera de María Conchita Alonso